Bueno, pues estamos aquí en el Valle de los Caídos, de momento mausoleo de Franco. Teniendo ya cochinillo y tenemos al jefe. Vamos a ver al marrano, al marrano mayor. Estas imágenes son del 2017. Aún estaba enterrado el dictador Franco. Hoy en día oficialmente se denomina Valle de Cuelgamuros, desde octubre de 2022. Este monumento, que fue construido desde 1940 a 1958, fue construido por mano de obra de presos políticos republicanos. Todo el conjunto está considerado como uno de los mayores exponentes de la arquitectura franquista. La cruz tiene 150 metros de altura, coronándose así como la más alta del mundo. Valle de los Caídos. Bueno, este guiarradero, ¿sabíais? No, tampoco. Pues ahí, os podéis dormir. Viento no, euros. ¿Qué ten? Bueno, falta agua. Ahora va a tener agua. En toda castella. Hay diluvios, pero no hay agua. Sí. Y... Es un aire así muy modern, muy... Sí, muy étric. Dones más ganas de dormir. Sí, qué diluvios. Ahora, la gente tampoco. ¿Vas a buscar? No, no, la gente ha posado todas las vidas. No, no, la gente ha posado todas las vidas. Mira aquí. No, no, mira aquí. Mira aquí. Todas las vidas. No, 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 la gente ha posado todas las vidas.